¡Agárrate, papá! Oye, pues tuviste de invitado no hoy, pero de volada. Sí, ingeniero. Fue un momento, la gente ni se lo imagina, pero fue un momento súper duro para mí todo lo que ha pasado. Desafortunadamente con la pérdida de Magda Rodríguez. Me pegó mucho porque justo estuve con ella dos semanas antes y todas esas semanas estuvo Magda muy presente en mi vida y me sorprendió, la verdad. ¿Cómo la viste tú? Perfecta, perfecta. Me tocó, bueno, en cuanto yo anuncio que me voy del programa, ella de inmediato me empezó a seguir. Me mandó un mensaje, Roberto, te recibimos en hoy, ¿cuándo quieres venir? Yo todavía me quedaba 15 días, un mesecito en Salesola. Y le dije, aguántame, Magda, a que termine las cosas bien acá y con gusto hoy voy a estar. Yo siempre donde sea bien recibido, con buen mismo gusto voy a ir. Me dijo, perfecto, avísame y en cuanto salgas, te vienes para acá y te recibimos. Como invitado, yo iba como invitado. Voy al programa, iba a estar solamente en unas secciones y de pronto me dice, no, que te vengas. Dice Magda que te metas a esta sección y me empezó a poner en el prompter texto para que yo hablara también y pues empezó a probarme, creo yo. Claro. Porque al final del programa me dice, vente, vamos a tomarnos una foto. Híjole, es que me mueve mucho todo lo que sucedió. Y me dice, te busco pronto para hacerte una propuesta. No sé qué propuesta iba a ser, porque luego, fíjate que de su última entrevista le preguntan que si yo iba a entrar hoy. Ella dice, por el momento no, no sé si era para otro proyecto o no quería decir o qué iba a ser, pero fíjate que ese día que me dijo, oye, te busco para hacerte una propuesta, me puse nervioso, obviamente, cuando uno escucha esas cosas, te emocionas. Y le dije, gracias, gracias, por supuesto. Y luego me quedé pensando, ¿por qué no le dije que claro, que yo quiero trabajar con ella, que la admiro? Y le mandó un WhatsApp, un jueves. Yo sabía que no me iba a contestar, porque Magda vivía, desafortunadamente, vivía en mil cosas. Sabía que sí iba a tardar en contestarme, pero lamentablemente a los dos días Magda fallece y ya no tuve respuesta. Pero no me quedé con las ganas de decir de lo que la admiraba, lo que le agradecía a esa invitación, porque el hecho de que ella me recibiera en el programa hoy y todo lo que sucedió en las redes y el cariño que vi del público, porque todo el mundo le empezó a decir, mételo a hoy, mételo a hoy. Y ella les contestaba, voy a aceptar la tarea, porque le decían, te lo dejamos de tarea y le ponía, acepto la tarea. Pues para mí fue muy bonito que alguien como Magda viera en mí que yo pudiera tener una oportunidad tan grande como esa. ¿Cómo te enteras de la triste noticia? Fíjate que yo estaba grabando un video del Día de Muertos, literal, me estaba pintando de Catrín y estaba mi celular y de pronto estaba mi novio también haciendo lo mismo con su celular, porque estábamos haciendo como un reto. Y de pronto veo que llega un mensaje de un amigo de él que decía, acaba de morir Magda Rodríguez y de pronto voltó el celular y me choqué. O sea, y todo el mundo me empezó a escribir porque sabían lo presente que había estado en la vida de Magda esta última semana, ella en mi vida. Claro, claro. Y fue muy fuerte, de verdad, para mí fue una gran lección también de pronto tomarnos las cosas con más calma. Cuando uno sale de un trabajo y alguien, una productora como Magda, te dice, te quiero dar una propuesta, uno luego dice, claro, aquí es. Cuando hay que tomarnos las cosas con más calma, dejar que la vida fluya y no poner ahora sí que todos los huevos en la misma canasta. Kim, con Edwin también le tocó participar con Magda, trabajar con ella. Sí, de hecho, desde antes de la pandemia estábamos trabajando todos los miércoles, yo estaba trabajando un segmento que me dieron en hoy que se llama Dos por Uno con Kim Flores, me tocaba hacer ejercicio y hacer jugos. Entonces, todos los miércoles me miraban por ahí, tenía que estar volando, después entró la pandemia y decidimos de mejor estar mandando las cápsulas desde casa. Y no, una mujer increíble que mi marido les podrá contar una trayectoria, no sé, una mujer de admirar, una mujer que por más a veces que me tiraban hate, ella salía defendiéndome, por más que en las historias ponían algo, ella también se ponía a contestarles, te defendía, creía en el talento de uno y lo sacaba uno adelante con una vibra y una chispa. O sea, cada vez que ella bajaba, cuando terminaba el programa, bajaba y bien contenta y saludándonos la foto. Y la foto y todo lo demás, o sea... Como debe ser un producto. Sí, y con una energía que no tiene idea. Estuvimos con ella también en Guerreros, que también nos invitó cuando me lesioné, porque tuve una caída en Guerreros, entonces me lesioné y me golpeó el coxis. Me tuve que ir, después de ir al hospital, ya aterrizando acá, estuvo todo el tiempo al pendiente, que cómo estás, cómo te sientes, necesitas algo, o sea, todo, todo, después volvimos a Guerreros otra vez, o sea, una tensión tan increíble, también su hermana, o sea, tengo que decir mucho, Andrea, su hermana, es increíble, las dos eran un equipo genial, también Andreita. Claro. Entonces, ¿qué le posicionó? Sí nos impactó, a mí mi marido me dio la noticia, yo estaba, no sé, ¿qué estaba haciendo con los niños? Y Fonde me mandó el mensaje porque él no estaba conmigo y no lo podía creer, o sea, no lo podía creer, acabamos de estar unos días antes en el programa y, ¿y cómo? La pregunta es por qué, o sea, ¿cómo de repente? Alguien tan viva, ¿no? Sí. ¿Tú no trabajaste con ella, Octavio? Yo fui, el año pasado, de hecho, fui al programa porque iba a promocionar, obviamente, las nuevas temporadas de vecinos, y, pues, la verdad, pues, tener relación muy apegada no tenía, pero sí, sí platicaba con ella, sí, este, nos veíamos a la hora de la comida, hay un restaurante al lado de Televisa de Mariscos que es muy bueno y salíamos a comer y, hola, ¿cómo estás? Pues, vente así, platicar un rato y, pues, ¿cuándo vas? Y así, pues, sí fue así como, como feo, ¿no? Claro, claro. Es alguien que ves diario, o sea, tu trabajo normal, aunque no tengas la relación, pero, pues, eso es algo fuerte para cualquiera. Y una persona, pues, joven. Y no, y agradable, muy, muy, muy buen ser humano. Y un pilar de la familia, de verdad, como dice Kim, o sea, Andrea Rodríguez, su hermana, que también, desde antes de hoy, ha sido siempre una excelente productora, lleva toda su vida produciendo y me da mucho gusto que ahora va a estar ella también a cargo, pero era un pilar muy importante Magda para Andreita Escalona, para Andrea, para sus sobrinas, pero sé que se ve también lo que dejó, el legado familiar y el legado de salir adelante porque hoy las ves y las ves echándole ganas, así que todo va a estar bien. Qué triste, qué triste. En paz descanse, en paz descanse. Roberto, cuando viniste la última vez, ¿te tocó nuestro mago Dan? Sí, me tocó la magia. Perfecto, pues a ustedes les gusta los actos de magia, el mentalismo. sí, claro. Porque hoy está con nosotros nuestro mentalista, Dan. Eso. Mi querido Dan, bienvenido, esta noche tenemos tres invitados de lujo. Invitadas. Y tienes una tarea difícil, tienes que sorprenderlos, que se vayan con la boca abierta. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a hacer todo lo posible por ello, pero sí necesito que vengan por acá, por favor, por favor, los voy a invitar aquí de esta parte del estudio, nos acompañan. Quim, Octavio y Roberto, qué gusto.